Hace años vimos pegar a un chico en la calle bestialmente. Y yo vine al ayuntamiento, porque yo era de una asociación de mujeres, vine con otra compañera al ayuntamiento a denunciarlo. Y me dijeron que ellos tenían otra versión de sus policías, que la nuestra no valía para nada. No sé cómo ha salido, pero gracias a Dios hay que dar las gracias. ¿Me entiendes? Porque estaba la cosa muy mal. Sé de una persona que ha trabajado en ese local, que cuando llegaba el Ginés decía, el Chivas, el mejor whisky que haya para este señor. Y no cobrarle ni un duro. Lo conozco porque conozco a la persona que le ha puesto el Chivas, vamos. A mi hijo personalmente hace 15 días la policía se metió en el coche injustificadamente y porque tenía una baja multiuso le amenazó de que le iban a apelar. Por ejemplo, lo he denunciado aquí, lo he hecho saber, mire que ha sido más entendido. No me denuncié a más de acojonados, porque como era una mafia lo que tenía, si tú te ponías... Mira, de hecho las denuncias iban algunas que han hecho contadas a los juzgados y de ahí no salían. Muy reveladores estos testimonios, Alejandro. ¿Y cómo justifican ellos su silencio? ¿Por qué se han callado hasta ahora? Lo hemos escuchado. Tenían miedo, tenían miedo a represalias. Incluso ha habido vecinos que se han tenido que ir del municipio de Coslada por ese miedo, por esas amenazas de los policías locales. Los dueños de negocios de locales nocturnos, de bares, de restaurantes, incluso les hacían la vida imposible, haciendo controles de alcoholemia a las puertas de los locales, haciendo cacheos, lo que disuadían a la clientela de visitar esos locales y se arruinaban directamente, tenían que echar el cierre a esos locales, porque al final la policía local, ese grupo, ese bloque, esa mafia de la policía local de Coslada, conseguía lo que querían, que eran, si pagaban, bien, si no pagaban, se tenían que marchar, Concha. Alejandro, creo que estás con una persona que tuvo que abandonar Coslada, precisamente por recibir ese tipo de extorsiones, ¿no? Estamos diciendo que viene de largo ya todas estas denuncias, toda esta mafia, y Carlos Arroyo nos puede dar fe, porque tú te tuviste que marchar de Coslada hace ya muchos años, por sentirte amenazado directamente, ¿no? Sí, vamos, yo tuve un problema con Ginés, porque yo le denuncié por detención ilegal, que él dijo que mi hijo iba conduciendo borracho, y la verdad es que le sacó de un pub por detención ilegal, y le senté en la audiencia provincial de Madrid, que estaba... Y entonces también le agredió, ¿no? Sí, le agredieron a la policía local. Tú dijo que estaba en un bar tranquilamente, y decían que luego conducía borracho. Conducía borracho. Cuando yo me enteré, porque yo tuve una bronca muy grande con mi hijo, cuando yo me enteré de que la habían detenido en un pub, pues resulta que en un pub se va a beber, pero no iba conduciendo. Y bueno, después de eso, pues empezó una persecución, no solamente a mí, porque yo hubiera aguantado la pelea, sino a mi hijo y a mi hija, y sobre todo a Lola, mi mujer, que ya no está aquí en esta fecha. ¿Y les amenazaban telefónicamente? Telefónicamente. A mi hija, de hecho, llamaba a casa y decía que sabían dónde trabajaba, y de hecho uno de los policías que está metido en esta mafia, que ha creado el señor Ginés, con el apoyo, y lo digo sinceramente, con el apoyo del que era alcalde en aquel momento, José Huelamos San Pedro, porque le ha apoyado, y nadie ha intentado tirar de la manta, porque yo soy del mismo partido que era el señor Huelamos, pues resulta que era persecución. ¿Y si se sabía tanto, por qué no se sabía? Pues el único que ha denunciado en aquel momento fui yo, después denunció Vicky y José, que tuvo otro altercado con la policía, que ganaron el juicio, pues fueron dos años más tarde, y los demás vecinos se han ido callando, pero las denuncias, esto lo sabe todo el mundo. ¿Usted se tuvo que irse con su familia a otro municipio? Sí, sí, yo me fui a Belilla, porque la presión que tenía, sobre todo Lola, era tremendo. Lola iba en la lista de Izquierda Unida en aquel momento, y la perseguía la policía, los macarras estos que el señor Ginés ha ido creando aquí, en el pueblo, la seguían con insultos, la llamaban de todo, puta y de todo. Bueno, no quiero decir más, pero con esa presión no se podía vivir en este pueblo, y se había que marchar. Este es el ejemplo de la pesadilla que han vivido muchos vecinos, Concha, en este municipio madrileño, y Carlos es el vivo ejemplo de esas amenazas que han vivido muchos de ellos. Bueno, pues ha sido muy impresionante ese testimonio, muchísimas gracias Alejandro, cualquier noticia que tuvieras, por supuesto, seguimos abiertos con esa comunicación con Coslada, y bueno, pues realmente sí es revelador de que uno podía sufrir una persecución, como este hombre que dice, yo hubiera aguantado el tipo, pero cuando tienes hijos y amenazan a tu hija, y pues esas cosas acabas tirando a la toalla, ¿no? O más casos, hay otra denuncia, por ejemplo, de la que hemos tenido acceso, es de un chico de allí, un vecino del municipio, va a un centro de salud, no está de acuerdo en cómo la atienden, porque tiene una serie de lesiones, no está de acuerdo en cómo la atienden, empieza a protestar con malas maneras, quizás un poco, y lo que recibe a cambio es entran dos policías locales, y le dan una paliza en el centro, tremenda, es lo que denuncia, además los testigos lo corroboran, y al final el chaval sale del centro peor que como llegó. Eso es lo que podía ocurrir en Coslada en estos años. Bueno, pues habrá que seguir las investigaciones y ver las previsibles implicaciones que pueda tener políticas, porque es, como decía María Eugenia, perfectamente increíble, que todo el mundo estuviera absolutamente ajeno a lo que estaba pasando. Por acción o omisión. Sí, exactamente. Hay una implicación del poder político, porque la policía municipal está en el ayuntamiento, o sea, está dentro del ayuntamiento, y no se puede estar manteniendo durante años una especie de régimen de terror sobre los ciudadanos, o sea, porque no es el típico policía. Este año ha habido cinco operaciones contra policías, estamos en el mes de mayo todavía, operaciones contra gente del audico, o sea, de la unidad especial para combatir el crimen organizado, y les han detenido a mandos y tal, pero bueno, eso es otra cuestión, eso es, se hacen con la droga, trapichean con determinados delincuentes, que es absolutamente condenable, pero es que esto es, o sea, en la democracia una cosa fundamental es tener confianza en las fuerzas de seguridad, en los que te tienen que defender. Cuando se pierde esa confianza, es que se resquebraja la convivencia de la ciudadanía, y estos sinvergüenzas, bueno, presuntos, es lo que estaban haciendo, o sea, aterrorizando eso, a una persona, llamando por teléfono a un pobre hombre, que hemos visto un testimonio estremecedor, que se ha tenido que ir del pueblo, realmente, aquí, tiene que empezar a aparecer los responsables políticos, que nos den explicaciones, y que haya un poco de transparencia, porque si no... Sí, evidentemente, y además todo esto está muy a la vista, y lógicamente vamos a estar muy pendientes de seguir este caso, creo que nos ha llamado Jesús María de Vitoria, Jesús María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, yo soy el vicepresidente tercero de la Asociación Nacional de Guardias Civiles, Marqués de las Amarillas, y le puedo decir que, bueno, que nosotros, claro, tenemos contacto con todo tipo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y le puedo decir que con respecto a este caso en particular, que se puede extender si se tira de la manta a muchos municipios de España, los alcaldes quieren tener su propia guardia pretoriana, como pasaba en Marbella con Gil, y escogen a la gentuza de los gimnasios, a los matones, a los desechos, y los cogen, y los fichan, y el único responsable, en el caso de Coslada, para ser ya breve y contundente, y se ha dicho ahí, de acuerdo con la ley de bases del régimen local, es el alcalde. El alcalde puede nombrar y puede destituir, es el que, es más, es el fenómeno y destituye al jefe de la policía municipal. No es ninguna otra persona, y el juez fiscal tiene que actuar de oficio contra el alcalde, el primero, después contra el teniente alcalde, jefe de la policía, y después contra el propio jefe de la policía, que es el autor material, y jefe de la banda, vamos, pero esto está clarísimo, y esto está pasando en muchos municipios de España, que se rodean los alcaldes, de una guardia pretoriana que les es fiel, a los que les permiten todo, les encanta tener esa guardia pretoriana, escogida entre los matones del pueblo, esto es así de claro. ...de la oposición, es decir, la corporación municipal, la componen concejales del partido, que esté gobernando la ciudad, y de la oposición, por lo que estamos viendo en Coslada, el hecho era tan conocido, que resulta sorprendente, que la oposición, los grupos que estén en la oposición, no hayan denunciado, este asunto, y hay otro elemento interesante, en el caso de este jefe de policía, hemos visto que él ha ido, digamos, su trayectoria a lo largo, de diferentes gobiernos, de diferente color político, lo cual también da... Justamente, Vicente, como se ha hecho referencia a esos alcaldes, hay que decir que Raúl López, fue el anterior alcalde, que era del Partido Popular, y Huélamo, fue el anterior a Raúl López, que era del Partido Comunista Izquierda Unida, que eso, de alguna manera, efectivamente, ha sido distintos los cómics. Fíjate una cosa, Vicente, que es lo curioso del caso, es que el alcalde actual, es del Partido Socialista, pero el concejal responsable de seguridad, es de un partido independiente, que es precisamente el que le ha dado la alcaldía, al Partido Socialista. Entonces, el conglomerado de partidos, que hay en este momento, que son los que le han dado la alcaldía, al Partido Socialista, precisamente, son, en parte, los responsables de seguridad, por lo tanto, cómo iban a hacer oposición, si eran ellos los responsables, Bueno, pero seguro que algún representante, del Partido Popular, y de algún otro partido. En cualquier caso, lo terrible que nos podemos enterar, de toda esta historia, es que durante 20 años, este señor llamado el Sheriff, y todos los policías, todos del bloque, han tenido extorsionados, a las fuerzas políticas de Coslada, porque no hay otra forma de explicarse, que ningún alcalde, haya tenido el coraje, de destituir a este personaje, que tiene que tener muchos secretos, y muchos datos, de las fuerzas vivas del ayuntamiento. Eso es lo que explica, lo más inquietante, que nos ha contado Jesús María, y es que no ve, que esto sea un caso excepcional, sino que se puede repetir. ¿No, claro? Claro, si tú estás viendo, las orígenes de la corrupción, en los de Marbella, con el poder que tiene el alcalde, de cambiar lo que vale un terreno, o las licencias, o lo que sea, ¿por qué no va a haber corrupción? Da lo mismo a los partidos. Carlos, ¿qué sabe este jefe de los Dalton, de todas las clases políticas de Coslada, para que ninguno se haya atrevido, siendo cada uno de un partido político diferente, a destituirlo en 20 años? Hay una ligera excepción, que fue Huelavos, precisamente, el que hablaba, el que hablaba este ciudadano antes, ese se le suspendió, de empleo y sueldo, desde el año 99, hasta el año 2003, que fue cuando la justicia la absolvió. Eso fue lo único, a pesar de tener muchas más denuncias, pero de mucha más gravedad, también, que también hay que decirlo, pero eso fue lo único que se le ha hecho, a este hombre, en los 22 años, como decías. Sí, pero le suspendió de empleo y sueldo, pero no le destituyó de su cargo. Efectivamente. Y la ley de régimen local, dice que el alcalde, es el jefe de policía del ayuntamiento, y puede destituir de su cargo, al jefe de policía, porque es un cargo, de plena, o sea, de confianza. Entonces, ¿por qué no lo han dicho?